Sí, sin dudas, hoy estamos trabajando desde muy temprano, pero el Parlamento de la Mujer, nosotros venimos trabajando dos meses antes en la selección de las parlamentarias, en los proyectos de ley que ellas nos traen, en poder acompañarlas, asesorarlas, pero por sobre todas las cosas, en enseñarles cuál es el procedimiento que tiene una ley desde su presentación, por la mesa de entradas, de allí el trabajo en comisiones, que es lo que vamos a empezar en unos minutos, la discusión, en el buen sentido, en la construcción, porque una ley se puede presentar de algún diputado, pero puede tener transformaciones o agregados o modificaciones importantes con los aportes de los otros diputados, y allí se vota en la comisión el dictamen, ese dictamen posteriormente es el que baja el recinto para convertirse en ley, y en una futura ley, y en el recinto nuevamente es votado por los 40 diputados, a favor o no, se pueden abstener, pueden votar en contra, siempre con una fundamentación, así que después que terminemos hoy el trabajo en comisiones, vamos a estar participando de una obra de teatro, que es patrocinada y dirigida por una compañera nuestra, Rosana Franco, que tiene que ver con la violencia, con la violencia en general, también vamos a estar visitando la Casa de Gobierno, y mañana, que es el gran día donde las parlamentarias van a estar en nuestras bancas, exponiendo y fundamentando los proyectos. Perfecto, y aproximadamente cuántas mujeres participan este año? Las 40 bancas son ocupadas por 40 titulares y 40 suplentes, en realidad por ahí a mí no me gusta decir muchos suplentes, porque trabajan de igual a igual las parlamentarias en la exposición de los proyectos. ¿Las temáticas cuáles son? Las temáticas tenemos desde violencia, temáticas en materia laboral, tenemos pedidos de informe también, de lo más variado, son proyectos que ellas acercan a la Cámara. Y bueno, de eso nos nutrimos nosotros, los diputados, que somos representantes del pueblo misionero, de las ideas, de los proyectos, y muchos de estos proyectos seguramente van a ser leyes el día de mañana. El proyecto que presentamos en esta oportunidad tiene que ver con la modificación y ampliación de la línea 137, que es la que se ocupa de los casos de emergencia de violencia a la mujer, nuestra idea es que también se extienda el proyecto, se extiendan las funciones de esta línea, en el sentido de que contemple la posibilidad de tener equipos interdisciplinarios que acompañen a las víctimas en todo este proceso, porque muchas veces pasa que van, hacen la denuncia y ahí termina, y no existe un acompañamiento hasta que la sobreviviente, como decimos nosotros, termina de pasar por este proceso. Entonces, la idea es que se amplíe el presupuesto, que existan equipos que trabajen con la violencia doméstica, con la violencia en los niños, y con la violencia que tiene que ver con la integridad sexual, porque son todos casos distintos que requieren su abordaje de una manera particular. ¿Qué significa para vos como mujer poder formar parte de esto y poder participar? La verdad, para mí es un honor, es una experiencia muy linda, y creo que es enriquecedora en todo sentido. Y también entiendo que existen proyectos que se presentan, y que se fueron presentando durante todos los años anteriores, que se está realizando este Parlamento, que fueron ley, y que por eso creo que es muy fructífero todo lo que se obtiene del Parlamento de la Mujer, y aparte de la participación de la mujer fundamental, que es necesaria siempre, en todos los ámbitos de la vida. Y vamos a presentar el proyecto de emergencia en violencia de género, pidiendo más presupuesto, pidiendo más medidas para poder salvar la vida de las mujeres en la provincia de Misiones. ¿Es la primera vez que participás? Sí, es la primera vez que participo, y la verdad que bueno, es todo nuevo, así que bueno, venimos a aprender, a participar, a que escuchen las voces de las mujeres, porque lo que vengo acá es a representar a todas las mujeres de la provincia que sufren violencia de género, como sobrevivientes de violencia de género, entiendo cuál es la situación de cada una de ellas, porque lo pasé, porque lo viví, porque lo superé, y bueno, más que nada, es ver a dónde una puede llegar si se lo propone y si se empodera. El proyecto que voy a presentar con mi compañera, que es Viviana Frank, se llama Registro Único de Mujeres Rurales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es ver la realidad que está viviendo cada mujer rural y a través del registro y conseguir una ley donde la ampare para que ellos puedan tener una jubilación o una pensión a la edad límite que tienen los hombres rurales, ya que trabajan de la misma forma y a la vez doblemente, porque son amas de casa, trabajan a codo a codo con la familia en la chacra y se encargan de sus casas.